En este vídeo vengo a hablaros de un grave problema de salud que se ha planteado en España recientemente, en las últimas dos semanas. Un problema que está motivado por el consumo de aceitunas contaminadas. Aceitunas que provocan, especialmente en las mujeres, cáncer de mama. Muchos de vosotros me diréis ahora oye, ¿esto no sería más un tema de tu canal secundario, este de los alimentos, qué tal? Sí, lógicamente sí, pero por desgracia, ese canal todavía es muy pequeño. Tiene unos 90.000 suscriptores. Os lo pondremos aquí en la descripción por si lo queréis ver. Y el tema me parece de la suficiente gravedad para que todos tengáis conciencia de la gravedad del problema que se nos plantea en este país. Mirad, una de las mayores cagadas, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, cagadas de la profesión veterinaria a nivel mundial, tuvo lugar aquí en España en los años 80. En el año 1981, con el caso del síndrome del aceite de colza. El síndrome de la neumonía atípica, se le nombró de muchas maneras una enfermedad provocada por la comercialización de aceite de colza adulterado. Sabéis que aquí en España, los alimentos de consumo humano son controlados por los veterinarios. Esto es así, en otros países era de otra manera, pero aquí la sanidad de lo que la gente come es algo que tiene que ver con la veterinaria. Y en aquella época nos equivocamos. La profesión se equivocó, no se supo controlar y se comercializó aceite adulterado. Esto llevó a la muerte a 3.000 personas. Y a partir de ahí, unas 20 y tantas mil personas siguen estando actualmente afectadas por esta enfermedad. Y me diréis, oye, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de las aceitunas que nos has comentado en la introducción? Pues tiene que ver mucho, porque lo poco bueno que tuvo el síndrome del aceite de colza es que las autoridades se fueron poniendo las pilas y se generó una legislación muy estricta. Se dotó de medios a la administración para controlar más y mejor los alimentos que consumimos, sobre todo los vegetales. Es cierto que mucha legislación se echó a perder cuando entramos en la Unión Europea, porque los requisitos de la Unión Europea no eran tan exigentes como los que tenía por aquel entonces cuando entramos en la Unión Europea España. Porque nosotros veníamos de haberla cagado, pero vamos, a nivel estratosférico. Y esto ha hecho que, pues en España, hoy en día, hay que decirlo, oye, lo malo hay que decirlo también y lo bueno también, es que hoy en día tenemos uno de los mejores sistemas de control de la calidad de los alimentos que consumen la gente en nuestro país. Mucho más avanzado que países que parecen más modernos y más chuli guays que España. Hablo, por ejemplo, de Holanda, que es un auténtico basurero, o incluso en Alemania. Nuestra legislación, nuestros servicios de control son mucho más efectivos. De hecho, contamos en España con el RAS, un servicio rápido de alerta sanitaria que nos permite en poco tiempo saber si un producto que viene de fuera de nuestro país está contaminado o no con algún tipo de sustancia peligrosa. Y esto se ha detectado, se detectó a finales de agosto, pero se ha hecho público esta semana pasada, que partidas de aceitunas procedentes de Marruecos venían altamente, cuando digo altamente, os lo daré ahora después los niveles, altamente contaminadas por un pesticida. Concretamente, el clorpirifos. El clorpirifos está terminantemente prohibido en Europa desde el año 2020. Y nos encontramos que en la última parte de este año 2023 se han detectado partidas de aceitunas procedentes de Marruecos altamente contaminadas. Y no se ha hecho lo que se tenía que haber hecho, es decir, coger las aceitunas y devolverlas a su país de origen, sino que se les ha dado entrada al país y un poco se está perdiendo la trazabilidad. No sabemos muy bien todos los lotes, si están bien identificados o no están bien identificados. Para que os hagáis simplemente una idea de la gravedad de este problema, os puedo decir que el LMR, es decir, el nivel máximo de residuos permitido de clorpirifos, es de 0,01 miligramos por kilo. Y en las muestras analizadas de aceitunas procedentes de Marruecos, el nivel es de 0,067. Es decir, que las aceitunas que vienen del norte de África contienen 67 veces más cantidad que el nivel máximo aceptable. Es decir, es una contaminación brutal, considerada como grave por el RASF, y que las autoridades no están haciendo nada. ¿Entendéis? ¿Por qué lo anunciamos esto en este canal? Porque esto es importante que lo conozcáis. Hay que ser respetuosos con todo producto que venga de fuera del país. Yo no soy persona de querer cerrar las fronteras a nadie, pero el que venga de fuera a vender, tiene que garantizar la sanidad de lo que vende. Algo muy similar está ocurriendo con lo que el arroz que está entrando de Pakistán y de India, que también está excesivamente tratado con pesticida, y que las autoridades lo dejan pasar y no le dan importancia. Y luego vienen los problemas, problemas graves de salud. Como os he dicho, el clorpirifos es un pesticida que genera cáncer de mamas en mujeres. Hay una relación directa. ¿Y qué pasa? Lo que ocurre es que el cáncer no aparece porque te comas media docena de aceitunas. Aparece a cabo de unos años cuando has consumido una cantidad excesiva de clorpirifos que contienen, en este caso, a niveles brutales, estas aceitunas. Lo siento mucho, os lo tenía que decir. Quizás, vuelvo a decir, esto se tenía que haber comunicado en este canal, nuestro canal secundario, que os invito a que conozcáis porque hablamos de muchos temas relacionados. Pues nada más, muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.